Bueno y seguimos en Cuba porque las riñas en las calles y en las fiestas populares son consideradas por pobladores como prueba de una creciente violencia a la que nadie sale al paso. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco tiene comentarios emitidos por esta razón por residentes en la isla. Las fiestas populares, club y discotecas nocturnas están siendo focos de violencia. Las riñas tumultuarias en las calles es otra de las manifestaciones de violencia entre los jóvenes. Pero mira, ahora hay bastante violencia de que ya de bronca, que se va enfajando. A ver, ¿qué opinas sobre la violencia? Sobre la violencia, hay demasiada violencia en este país. Pero Tuna es un lugar tranquilo, por ejemplo, que estamos aquí en Tuna, ¿no? Tuna, no, no, aquí todos los días, cuando no le dan una puña a uno, matan al otro, cuando no le llevan la bicicleta al otro, cuando no le meten un con fuerza al otro. En conclusión, acaban aquí en Tuna. Algunos opinan que las leyes y la policía son demasiado flojos y esto ha generado estos índices de violencia. ¿Hay violencia aquí? Donde quiera hay violencia, donde quiera hay violencia, pues claro, la policía es demasiado, las leyes son demasiado leves, las indisciplinas sociales mismas. Raúl habló sobre eso y cada día es peor porque nadie le sale al paso, eso por lo menos, la población no puede salirle al paso. Porque tú le sales al paso de una indisciplina social de esas, tiene que enfajarte con el que la está haciendo. Te llevan preso a ti y el que hizo la indisciplina social le meten una multa, igual que a ti, pero tú por salirle al paso a la indisciplina social te hacen lo mismitico que al que la hizo. Reportó desde la ciudad de las Tunas, Anderlay, Guerra Blanco.